muy buenos días chavales les saluda su compa buccano fishing channel de aquí es de mazatlán sinaloa si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos soy un pescador con línea en manos y es en este canal aparte de pescar me gusta hablar de fantasmas y extraterrestres pero bueno nos encontramos en el oxxo y vamos a hidratarnos plebes ánimo viva la pesca no traigo mija igual los centavos lo puede donar al conservación de jure el toro buenas tardes señor disculpe no tiene de jure el toro ya llegamos a destino estamos en el canal de navegación en mazatlán sinaloa y listos plebes a tirar la cuerda lo mismo de siempre están los camaroncitos vivos y la neta el calor está tremendo aquí en mazatlán estoy súper prieto y al calor que está haciendo no mames huevo me acabo de encontrar una coca de piña plebes buenos días me da un boleto para el perry por favor que estamos en la panga ya listos para cruzar la isla de la piedra solamente estamos esperando el capitán mena que venga ya todo listo plebes para un buen día de pesca tardecita soleada pues hoy por la mañana estaba muy nublado dije va a estar especial pírate ya la cuerda y nada ahí anda el capitán mena echando la platicada y todos ya estamos listos para irnos capitán mena o no chavales vean nomas aquí está un señor sacando callos de hacha increíble quién iba a imaginar que aquí había callos de hacha ahí está el señor buceando y sacando los callitos pues es un callo muy chico pero pero pues sí ay miren anda buceando el señor miren ahí viene con dos ahí están los callitos la gente ya llegando aquí a abrirle la piedra ahí llegamos allá vamos a tirar plebes miren allá donde se ven esas piedras allá vamos a tirar a ver si sale algo buenísimo grandísimo este animal puede ser plebes mames qué malo coco naco plebes de 2-3 kilos un mini coco naco lo vamos a liberar plebes huele a chingada hay cuenta que estoy estoy salado miren lo que anda ahí plebes ahí abajo botete espinudo vamos a ver si lo alcanzan a ver ahí va desde que empecé a grabar plebes la neta puro parejito chico he sacado la neta antes se sacaba pescado bueno pero ni pedo no ha tocado nada bueno me decía este compas saca pura chiquillada y sí no seas mamón coco naco no te mueras no seas mamón reacciona oxígenate me voy a tener que aventar por ellas como los de snoop mafia si venías de la lengua porque te moriste no mames vamos compas si puedes venías de la lengua como te vas a morir la lengua no te puedes morir si es mamón compas reacciona piensa en tu familia piensa en tus papás reacciona 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 de la chingada bueno pues cámaras cancelamos el día de pesca ya que desafortunadamente el wey se murió si venía de la lengua yo no sé por qué se murió el wey pero está lleno todo eso son pajaritos holíces estamos esperando a que reaccione el pinche coconaco ya que venía de la lengua no sé por qué chingado se murió reacciona no seas mamón wey ya iba a reaccionar wey ¿por qué te lo llevas wey? te pasas de verga wey la neta carnal vamos buscando los pargos aquí en el fondo plebes y vean nomás donde andan los cabrones watchen esto estoy tire y tire y tire tengo como media hora tirando para allá para el fondo y vean donde andan los pargos vean esto vean como me chingo en ellos ahí cayó el camarón vean 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 donde andan los pargos en la mera orilla plebes ya vieron uno tirando para allá para el fondo y ahí anda la manchita de pargos allá adentro buenas jefe no tiene un taco para este pobre pescador me resbalé una piedra y caí al mar me han traído todo el pinche pantalón mojado todos los pies llenos de lodo y pues está muy fea la pesca jefe se vienen más pesca chavales se vienen más cotorreos muchas gracias por darle like a mi video por comentar compartan si gustan si agarran cura este suscríbanse a mi canal los que no están suscritos y hay un paro piquen en la campanita a los que ya estén suscritos para que les llegue la notificación y pues nada plebes estamos creciendo ya somos 1100 en el canal mi canal que es su canal de ustedes ahí ponganme en los comentarios que quieren que haga este si un pesquireto no sé alguna dinámica que quieran ustedes yo con gusto la hago soy para servirles y para lo que ordenen bueno casi todo desde el bonito videopuerto de Mazatlán chavalones me despido soy su compa el Bucano Fishing Channel y que viva la pesca vámonos ahí le va jefe perdón es esta sí gracias ándale jefe sale buen día sale bueno de la suerte jefe de la suerte